Recordándote Parece que fue ayer cuando te peinaba Tu cuerpo en un papel Pero todo acaba Es eterno tu sabor Recordándote Parece que fue ayer cuando te peinaba Tu cuerpo en un papel Pero todo acaba Es eterno tu sabor Blanca vuelve A mí Blanca vuelve A mí Blanca vuelve A mí Blanca vuelve A mí Recordándote A mí Blanca vuelve A mí Blanca vuelve A mí Blanca vuelve A mí Blanca vuelve Blanca vuelve